Si, va contra mi Piyuso Que maldita El cambio puso precio a tu cabeza Cualquiera puede cobrarlo Nunca Mis hombres tienen hambre Chino Ayúdame a salvar a mi tío Y él los recompensará Te nombrará Samurai No Y nos mandará a morir Tal como hizo en playa Comoda Rios Es tu familia Yo debo proteger a la mía Nooo Que triste Está bueno No 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 Qué triste Vamos a ver Será rápido Esperamos, amigos, otra vez Oh, oh Ah Oh 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 Oh